De carambola viniste a mis brazos, de carambola a otros te irás. Como te gusta andar en la bola, no creo que algún día te arrepentirás. Esta es la causa de que nunca, nunca, verás mis ojos tu infamia llorar. Si te desprecio no te escandalices, que de todos modos no te doy por más. Ay, qué caray, con cualquiera te portas igual. A mí que me importa que juegues conmigo, que salgo ganando, entrando a jugar. Con las mujeres y con las pistolas, este chiquito me gusta jugar. Y entre balazos y entre carambolas, de besos y abrazos, me enseña a ganar. Eso quiero ponértelo en claro, así tú quieres volver. Ven a buscarme sin ningún reparo, que siempre dispuesto me habrás de encontrar. Ay, qué caray, con cualquiera te portas igual. A mí que me importa que juegues conmigo, que salgo ganando, entrando a jugar. A mí que me importa que juegues conmigo, que salgo ganando, entrando a jugar. A mí que me importa que juegues conmigo, que salgo ganando, entrando a jugar. A mí que me importa que juegues conmigo, que salgo ganando, entrando a jugar.